¡Heroica! ¡Heroica! ¡Eres vos, comadre! Desde ese gran triunfo, heroico tu pueblo fue Por la independencia de México, mi nación Te alzaste, y nada más, y entregaste el corazón Hoy quiero cantar tu presa con fervor La gloria de tus héroes, vos, comadre, peor ¡Heroica! ¡Heroica! ¡Eres vos, comadre, peor! La historia y nosotros, de tu hazaña vamos, creer Tú llevas el nombre, con justa veneración De bravo, de héroe, nobleza, admiración Hoy quiero cantar tu presa con fervor La gloria de tus héroes, vos, comadre, peor ¡Heroica! 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 ¡Eres vos, comadre, peor! El sitio realista, tu pueblo supo romper Un 4 de octubre, y antes que saliera el sol Dulce en 5, que saliera el polis Si, en 3 meses01, pase la gloria de tus héroes, amor Y antes que saliera el sol ¡Heroica! ¡Vلace! ¡Heroica! 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 CC por Antarctica Films Argentina